Sí, pero es parte de lo mismo, es la politiquería. No le den importancia a eso. No es nota. Nota es el que el peso sea la moneda menos devaluada en el mundo. Eso sí es nota. Lo demás son nuestros adversarios conservadores. No hay que enojarse, hay que estar contentos, alegres, felices. Y que ellos se serenen, que se tranquilicen. Sirve la pasiflorine o el té de flor de tila. Y que los medios, ya que le cambien, no les funciona lo que hacen. Sigue sin afectarnos. No es que no me preocupe, es que no nos afecta. Me da muchísimo gusto que la gente esté tan despierta. Veo uno en Reforma y cualquiera, los periódicos, todos en contra. Una vez me preguntaron que sí, ¿por qué no contestaba yo todo? Porque pues es mucho, son muchos los aplaudidores que tienen los potentados, los conservadores. Muchísimos, no hay equilibrio. Las mesas de análisis, todo, todo en contra. ¿Y cómo sacan dinero de nosotros? Ya es el colmo. Ya me convertí en una empresa muy lucrativa para muchos. Les pagan para que me peguen. Y a veces me da esta pena con los compañeros de los periódicos. Porque pues lo tienen que hacer, si no los corren. Unos momentos después. Me da pena. Hay algunos que les gusta eso, ¿no? Pero hay otros que lo tienen que hacer porque pues, por necesidad. Tienen que abrir sus programas pegándonos. Y no son ellos. Es la línea editorial y son los de arriba. Entonces ya también. Basta. Porque la mañanera es muy importante. O sea, pueden comprar granjas de bots. Pero eso no hace nada. Porque pues tiene un alcance limitadísimo. Pero no es para presumir. Pero la mañanera es la mañanera. Si ya ni debería yo estar repitiendo el reforma. Nada más les hago publicidad. Si ya nadie lee ese periódico. Lo hago porque engañaron mucho. Y es importante, ¿no? Terminar de quitarles la máscara. Ese periódico conservador es un boletín de lo más reaccionario. Representante de grupos de intereses creados. Pero de los más atrasados, de los más retrógrados.